Gracias por ver el video. Nuestra radio, Sinjatorá, la página yacoswell.net en inglés y también el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2. Vamos a estudiar la carta a los colosenses, la carta a los colosenses para que abran Sutanagaí. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Vamos para la carta a los colosenses, amados a Him. Esta carta, le decía yo hace un momento a la amada Kehila local, que en particular me gusta mucho esta carta porque demuestra aquí, Shaul, inspirado por el Baha Kodes, que Yahweh es Yahshua, que Yahshua es Yahweh. Entonces, quiero comentarles algo antes de que vayamos viendo la carta, como una antesala. Esta carta fue escrita por Shaul aproximadamente en el año 61 de nuestra era, es decir, después de Yahshua Mashiach, el año 61. Y era cuando Shaul estaba preso en Roma. Estaba preso en Roma. Y esta carta la escribió en una casa alquilada, en una casa alquilada. Entonces, las autoridades romanas en aquel tiempo notaban algo en él, algo en él, claro que sí, estaba lleno del Baha Kodes. Entonces, podemos decir que tuvo ciertos privilegios, más bien consideraciones. Entonces, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 28, y en el verso 30, y corresponde a esta carta, o sea, cuando la escribe. Hechos 28, verso 30. Vamos para allá, Amado Sahin. Cuando lo tengan, me dicen un Omein. Hechos, capítulo 28, verso 30, o sea, el último capítulo de Hechos. Omeinach. Y Shaul permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Entonces, en esta casa es cuando escribe la carta a los colosenses. Ahora, había un propósito de la carta, como cada una de ellas. El propósito era corregir la herejía. Fíjense muy bien todos, pongan atención y vayan anotando. Corregir la herejía que había surgido en esa ciudad asiática de Colosas, o en esa quejilá. Amado Sahin. Amado Sahin. Ahora, en el caso de las herejías, vamos a ver cuáles herejías, pero vamos a estudiar la carta con calma. Ahora, cada varón del Ojim necesita colaboradores. Cada varón del Ojim, cada varón que el Eterno se fija y lo levanta por su inmensa Rahamim, necesita colaboradores. Vamos a ver los colaboradores de Shaul. Entonces, puedes ponerle colaboradores de Shaul. Muchos, fíjense muy bien, muchos perseveraron junto con Shaul hasta el final. Pero otros no, otros apostataron. El primero que fue colaborador, Tíquico, Tí-qui-co, Tíquico. Ahora, si quieren, vamos a ver entonces dónde está Tíquico. Vamos al 4-7 de Colosenses, en el 4-7. Y es importante que veamos esto de los colaboradores, porque muchos, les decía yo, perseveraron con Shaul hasta el final, pero otros no, otros apostataron, amados, se fueron al mundo, les ganó su propia concupiscencia. Bueno, eso es lo que ocurre en la actualidad, en todo el mundo, en todo el mundo. 4-7 de Colosenses, Omen. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado aj y fiel ministro, y consiervo en el Adón. Ahí está uno. Otro, Onésimo. Otro colaborador, Onésimo. Ahorita no vamos a ver quiénes apostataron, lo veremos después en las cartas de Timoteo. Está Onésimo en el 4-9, ahí adelantito, si lo tienen a la vista. Omen aj. Con Onésimo, amado y fiel aj, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Omen. Entonces, él tenía que tener ayudantes. Otro era Aristarco y Marcos. Aristarco y otro era Marcos. Y eso lo encontramos en el 4-10 de Colosenses. Aristarco y Marcos. Omen aj. Aristarco, mi compañero de prisión, eso saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Omen. Otro fue Justo, Justo, así como suena. Otro colaborador de Shaul fue Justo. Y ese está en Colosenses 4-11. Vamos así, que está pegadito, digamos, adelantito. 4-11. ¿Lo tienen a la vista, amados a him? Omen aj. Y Yahushu ha llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el Mahut Hashamayim, en el reino del Ojim. Y han sido para mí un consuelo. Entonces, para cada, para cada siervo del Eterno, sea Shaliyak, sea Roe, sea Moret, etcétera, el hecho de que el Eterno ponga varones a ayudar a aquel que fue ungido, es una bendición, sobre todo cuando son fieles al Eterno y cuando son fieles al que fue ungido. Entonces, aquí vean como dice, ya ha sido para mí un consuelo, es decir, sí, porque, vamos, estoy seguro que platicaban entre ellos y se animaban y oraban y ayunaban unos por otros. Bueno, otro colaborador fue Epafras, Epafras. Este colaborador está en el 412, en el 412. Omenaj. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Mashiach, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Elohim quiere. Aleluya. Otro colaborador era Gilel o Lucas y él era médico, entonces, él está en el verso 14, ahí mismo de Colosenses 4, 14. Y por lo que, lo que dice aquí es que eran muy amados por Shaul. El verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y Demas fue uno de los que apostató, eso lo vamos a ver después. Arquipo fue otro, otro colaborador de Shaul. Él está en el verso 17. Omenaj. Decida Arquipo, mire que cumplas el ministerio que recibiste en el Adón. Entonces, aquí hay nueve colaboradores de Shaul. Un solo hombre es imposible que pueda hacer tanta labor. Es imposible, es imposible. Entonces, el Eterno pone almas que ayuden al que fue llamado. Ahora, ¿qué herejía iba a enfrentar aquí Shaul con la carta? O sea, porque se habían infiltrado. Él, vamos a abreviar, o no abreviarlo, perdón, se los voy a deletrear, la letra G, la letra N, la letra O, la letra S, voy bien, G, N, O, S, T, de tío, I, latina, C de casa, I, latina, S de sargento, M de memo, y O, el Gnosticismo. Ahora, ¿qué es esto del Gnosticismo? Anótenlo. Digamos, revuelve o está mezclada la ciencia, el arte, la filosofía y el misticismo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, todo eso iba Shaul a, vamos a, a defender la fe en Yahshua HaMashiach. Ahora, la carta está escrita a los colosenses y anoten, Colosas estaba en un valle del río Lico, aproximadamente a 160 kilómetros, 160 kilómetros al oriente de Éfeso, en Asia Menor. Entonces, Shaul trabajó muchísimo, trabajó muchísimo, no había internet, no había aviones, no había carros, no había tren, solamente barcos y, desde luego, sus pies. Amén. Ahora, no sé si ustedes hayan oído hablar del coloso de Rodas, el coloso de Rodas, entonces, anoten esto, es importante, ahí, ahí estaba, cerca estaba la estatua de coloso, en la isla de Rodas, o sea, Rodas es una isla, eso estaba un poquito aparte, digamos. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo para los historiadores, ¿omén? Sí, es muy interesante estudiar todo esto porque, cuando íbamos en secundaria o preparatoria, se nos había enseñado que el coloso de Rodas estaba, digamos, a la entrada y que tenía sus pies, vamos a ver ahora esto, un verdadero gigante, ¿no? Entonces, pero es prácticamente imposible que haya sido así como lo pinta la historia porque no tendría un punto de apoyo y esa zona en aquel tiempo temblaba mucho, entonces, bueno, eso de todas maneras fue destruido, pues, por el Eterno, aleluya, vamos a ver eso porque, entonces, ¿se anotaron que a 19 kilómetros de la odisea? Sí, entonces, tú y yo a veces decimos, un término en español que decimos qué colosal estuvo eso, qué colosal, o sea, qué grande, anótenlo, les va a servir porque esto ya es cultura general, pues, pero tiene que ver con todo, entonces, el término colosal viene de colosas, pero se refiere al coloso de Rodas, ¿sí? ¿sí? Ahora, nosotros vemos en lo espiritual, queremos que haya gente colosal, es un decir, es decir, que haya gente grande en lo espiritual, en tamaño espiritual, ahora, es importante narrar esto que les estoy explicando porque coloso, anótenlo, era el dios griego del sol, entre otros, era el dios griego del sol, el sello de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Entonces, colosas, digamos, que está, vamos, voy a poner esta hoja así, colosas aquí y hacia abajito la isla de Rodas, donde estaba el coloso de Rodas, el coloso de Rodas no estaba directamente acá, no, no, no estaba en la isla de Rodas, ahora, en colosas, sí, lo que había era mucha piedra y entonces por eso pudieron construir este gigante, por así decirlo, pero dedicado al dios sol, al dios sol, bueno, ahora, el gnosticismo, ya dije yo que implicaba ciencia, arte, filosofía, etcétera, pero, pero aquí lo que iba a hacer Shaul era, ¿por qué no decirlo? Es decir, defender la fe, pero contrarrestar, contraatacar, no, no atacar, sino contraatacar, uno, la era judía, anótenlo, y tú vas a decir, pero ¿cómo es eso? Ahorita lo vamos a entender, ¿por qué primero la era judía? porque hubo, hubo épocas en Colosas, entonces, uno, la era judía, ¿cuál era judía? Mandamientos de hombres, entonces, él iba a tratar de contrarrestar todo eso, los mandamientos de hombres. Número dos, la era filosófica, iba a contrarrestar la era filosófica. ¿De acuerdo? Porque si nosotros vemos la raíz, Gnosis, es el conocimiento, digamos, profundo, es un conocimiento profundo, especial, pero ¿de qué? De puras cosas vanas, están los gnósticos, etcétera, puras cosas vanas, entonces, anótenlo porque les va a servir, así aprendemos más. Gnosis, quiere decir conocimiento especial o profundo, ¿pero de qué? De puras herejías. Ahora, ya dijimos, número uno, la era judía, número dos, la era filosófica, número tres, iba a contrarrestar la adoración a los ángeles. Porque, desgraciadamente, muchos estaban revolviendo la Torah con todo con todo lo filosófico griego y demás y entonces era una revoltura tremenda la que estaba ahí. Vamos a ver el capítulo 2, verso 18 y van a ver cómo está aquí. Entonces, estaban adorando ángeles y esa época se está repitiendo ahora en todo el mundo, pero con más fuerza, amados, la angelología, ¿se has oído de eso? Si tú vas a cualquier supermercado, supermercado, etcétera, vas a ver libros de, conozca usted a su ángel o escoja usted a su ángel protector, qué terrible, es la misma época, pero más. 2, 18, ¿lo tienen? De Colosenses, Aj, Omen. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los malajín, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal. Tremendo, estaban adorando ángeles que eran puros demonios, ¿no? Ahora, la cuarta herejía y muy importante, entonces, la primera era qué, era judía, la segunda, la tercera, la adoración a los ángeles, la cuarta y mucho, mucho, muy, mucho, muy importante, porque eso mismo hay ahora, el no creer que Yahshua es el ojín. Y es que decía yo, esta carta, en lo personal, me gusta por eso. A lo mejor hoy no terminamos la carta a los Colosenses, no tanto por la carta, sino por varias cosas que quiero comentarles, amados Aguín. Entonces, veremos, por ejemplo, en Colosenses 1, 15 y 16, está Shaul atacando esto, esa herejía, a ver, a Omen. Él es la imagen del ojín invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, a ver, no es que sea el primogénito como tal de la creación, que ya la creación y entonces que el Eterno lo creó, no, no, no es el Eterno. Vamos a ver después, por favor, pongan mucha atención a este tema, bueno, a esta carta, porque vamos a ver que inclusive la misma casa de Judá en su tradición oral y en sus escritos de Midrash, ellos mismos tienen ahí que Yahshua es el ojín, lo vamos a ver, vamos a ver citas para que después tú lo puedas buscar. Ahora, por ejemplo, en el 2, en el 2, 9 de Colosenses, 2, 9, vamos adelantando, 2, 9, si lo tienen en el 2, 9 de Colosenses, Amen. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo, todo, toda la plenitud, no dice parte, no es un semidios, Yahshua, no, 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 a ver, todos el 9, Amen. Bendito es el abacados, Aleluya. Bueno, entonces, esto es lo que yo quería comentarles, como citas preliminares, puedo así decirlo. Ahora, lo que, lo que Shaul, en pocas palabras, quería con esta carta, era que no estuvieran bajo mandamientos inventados por hombres, o sea, que no estuvieran bajo mandamientos rabínicos, tal cual, anótenlo, les va a servir, porque lo mismo hay la lucha hoy, lo mismo hay la lucha hoy, hay que obedecer la Torah, la Torah. Por eso, Yahshua, Hamashia, nos dijo, obedezcan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿de acuerdo? Amen. Bueno, ahora, Shaul, en esta carta, pide oración. ¿Para qué pide oración? Y lo vamos a ver. Pide oración, uno, contra el, los gnósticos, vamos a ponerlo así, el gnosticismo, pide oración, contra el gnosticismo. Y es que muchos hermanos están siendo confundidos a nivel mundial y no queremos que caigan los hermanos en la trampa de Hasatán. Yahshua, Hamashia, le reprenda. Dos, Shaul pide oración contra los legalismos. Los legalismos. Traer la cobertura en la cabeza a hombres y mujeres, eso no es legalismo, eso es Torah. Ponerse los sipsib y no avergonzarse, eso es Torah. No son legalismos, ¿me doy a entender? Porque muchas personas critican eso y dicen, pero qué legalistas son, etcétera. Pero no, es que eso es Torah, eso es Torah. Y tres, pedía oración contra el ascetismo. Asetismo. ¿Qué es eso del ascetismo? Lo voy a explicar. El ascetismo es negarse a cualquier placer material. El ascetismo es negarse a cualquier placer material. Ahora, anoten esto, les va a servir, amados Sajim. La pureza se obtiene en Yahshua Hamashiach. La pureza se obtiene en Yahshua Hamashiach. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si Yahshua es la Torah viviente, guardamos Torah, entonces nos privamos de ciertas cosas conforme la Torah. Por ejemplo, en Shabbat, el matrimonio no tiene por qué tener relaciones íntimas, es Shabbat. ¿Sí? Es privarse de algo material, pero porque el día es para la don, no para nosotros. ¿Amén? Ahora, la Iglesia Católica Romana y otras sectas, lo que hacen es mucho esto, el ascetismo. Entonces, muchos de sus seguidores y de los líderes, por ejemplo, Francisco de Asís, decía, bueno, yo tengo que privar mi cuerpo de todo. Entonces, yo ahí lo ministré hace tiempo, si iba a comer un filete con papas, él agarraba tierra y se lo ponía al filete para privarse totalmente del gusto del filete. Eso es ascetismo. ¿De acuerdo? Entonces, el Eterno no quiere eso, el Eterno quiere que disfrutemos lo que él ha creado. ¿Sí? Entonces, la oración contra el gnosticismo, contra legalismos y contra qué? Asetismo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, debido entonces que ya les di algunos principios, vamos a ir leyendo la carta y yo voy ministrando. Colosenses, capítulo 1, Amén. Shaul, Shaliach de Yahshua por la voluntad de Elohim y el Actimoteo a los Kadoshim y fieles aquí en el Mashiach que están en Colosas. Gracias y shalom sean a vosotros del Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua Hamashia. Siempre orando por vosotros damos gracias a Elohim Abba de nuestro Don Yahshua Hamashia, habiendo oído de vuestra fe en el Mashiach Yahshua y del amor que tenéis a todos los Kadoshim. A causa de la esperanza que os está guardada en el Shamaín de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de la Desorá que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Elohim en verdad. Como lo habéis aprendido de Pafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Yahshua Hamashia para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Roja Kodesh por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno de la don agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim entonces agradándole en todo en todo y llevando mucho fruto once fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su esplendor para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias a Lava que nos hizo aptos para participar de la herencia de los carosinos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados entonces aquí está diciendo uno que nos libró de potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de Mashiach yashua catorce en que tenemos redención es decir por su sangre el perdón de los pecados ahora el quince como decíamos es importante amén él es la imagen del Elohim invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los shamaín y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo creado por medio de él y para él por medio es muy importante por medio de él su huaja codice lo vamos a ver en escritos judíos para que veas también vamos no necesitamos más está la Torah pero para que veas lo que dicen los escritos judíos entonces por medio de él y para él si diecisiete y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten entonces el término primogénito para entenderlo como si fuera lo primero que el Abba hubiera creado no cabe acá sigue y él es la cabeza del cuerpo que es la Kejilá él que es el principio el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia él tiene toda la preeminencia por cuanto agradó al Abba que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los shamaín haciéndola shalom mediante la sangre de su madero ya habíamos platicado esto para los nuevecitos explico si hubiera bajado toda la Shejina toda la presencia divina de la Abba Cadosa así tal cual la tierra hubiera estallado sigue y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros cadoshinis sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza de la besorá que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del Shamaí del cual yo Shaul fui hecho ministro entonces persevera perseveremos todos aquí y allá perseveremos ahora en el verso 24 hay un error muy grave mucho muy grave de traducción a ver léelo tal cual como está en Tutanaj y ahorita comen ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Mashiach por su cuerpo que es la Kejilá entonces número uno a Mashiach no le faltó nada entonces ningún humano puede hacer algo para completar la obra de Mashiach ahora ¿cuál es la traducción correcta? ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta al cuerpo de Mashiach que es la Kejilá ahora digamos cumplo o sea lo que le falta no a Mashiach no a Yashuach a Mashiach no, no, no sino al cuerpo del Mashiach Yashuach que es la Kejilá ese es el primer digamos lo primero que yo entiendo claramente acá pero encontré otra cosa que viene haciendo lo mismo pero vamos de otra manera aquí Shaul está diciendo o está demostrando sufrir por el nombre de Yashuach anótenlo sufrir por el nombre de Yashuach no por las aflicciones que faltó a Mashiach no sufrir por el nombre de Yashuach si sufrir por el nombre de Yashuach porque si tomamos las traducciones están pésimas ahora vamos a vamos a Mateo a Matiyahu capítulo 5 y el verso 10 al 12 y es a lo que se refiere aquí Shaul no tanto que esté sufriendo para completar lo que a Mashiach le faltó no a Mashiach no le faltó nada aleluya Matiyahu 5 verso 10 al 12 cuando lo tengan me dicen un homenag amados ajim homenag muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos muy dichosos sois cuando por mi muy dichosos sois cuando por mi causas vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los Shamaín porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ahora se entiende mejor verdad ahora vamos al libro de los hechos por favor vamos para allá hechos en el capítulo 14 14 verso 22 eso es a lo que se refiere Colosenses 1 24 hechos 14 verso 22 confirmando los ánimos de los talmidín exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Mahud Hashamáin a eso se refiere Colosenses 1 24 ahora vamos para la carta a los romanos vamos para allá carta a los romanos 8 17 romanos 8 17 cuando tengan romanos 8 17 me dicen un homen homen y si hijos también herederos herederos de los him y coherederos con Mashiach si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos exaltados aleluya pero no es no se está refiriendo a completar lo que le faltó a Mashiach no eso es una pésima traducción amados ahora vamos por favor a segunda de timoteo vamos para allá segunda de timoteo en el capítulo 2 amados verso 12 12 amados para que no para que no te vuelvas a quejar de que hablan mal de ti de que nos vituperan y que nos maldicen nada de eso importa segunda de timoteo 3 verso 12 cuando lo tengan me dicen un homen homen y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yashukamashia padecerán persecución aleluya a ver todos fuerte con gozo con alegría homen así es que la unción es igual a persecución hay un audio que le titule así unción y lo primero que le dije es que la unción es igual a persecución entonces cuando una persona pide fíjense muy bien amados cuando una persona pide unción a veces no saben ni lo que está pidiendo porque conforme se ha ungido le van a venir pruebas persecuciones dolores de cabeza de todo tipo es un decir es que eso es así después explicaré un poquito más pero quiero darles esto miren si una persona pide unción o ser lleno de lo que tenga el otro por ejemplo en el caso de Elisha él pidió doble porción del espíritu que tenía el hallajo ¿sí? ¿sí? entonces pero muchas veces la persona solamente quiere por imponer las manos y que se salen las personas o quiere tener una unción especial para predicar y que las almas se arrepientan etcétera pero no sabe no se fija a veces lo que está pidiendo porque eso trae cantidad de envidias contiendas persecuciones difamaciones en todo eso no se fija y cuando lo llega a tener si es que lo llega a tener no lo soporta no aguanta bueno ahora no saliéndome del tema Colosenses 1.24 entonces en esto completo lo que le falta a la Kejilá ¿sí? ahora pero Yahshua ya se lo había dicho vamos a Hechos por favor 9 ya se lo había dicho al profeta 9 16 vamos a leer desde el 15 vamos para llamarlos ajín con gozo Hechos 9 15 y 16 cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos homen el adón le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque ya les mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre esto es Colosenses 1.24 a ver todos el 16 amados ajín homen aleluya así se entendió entonces verdad ahora vamos a Colosenses otra vez amados ajín vamos para allá Colosenses 1.24 1.24 bueno dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros si cumplo en mi carne lo que le faltó o lo que le falta más bien a las aflicciones o lo que le falta al cuerpo de Mashiach que es la que gila si quedó claro ya verdad anotaron todas las citas anteriores homen vamos con el verso 25 en adelante de la cual fui hecho ministro según la administración de Elohim de la cual fui hecho ministro según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim entonces la unción tiene que venir de los cielos porque si no no aguanta la persona sigue el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus kadoshim a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas del esplendor de este misterio entre los gentiles que es Mashiach en vosotros la esperanza de esplendor a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Mashiach a todo hombre homen sigue para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí entonces estaba ungido Shaul estaba ungido ahora el capítulo 2 vamos a entender claramente esto sigue sigue leyendo y ahorita ministro porque quiero que sepáis cuan gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Ohim el Abba y de Yashu Hamashia y entonces ellos pensaban que tenían todo el conocimiento pero la mayoría habían caído en el gnosticismo ya ministré sobre eso un conocimiento pleno pero pleno de que aquí está hablando Shaul que se entienda el misterio del Ohim el Abba y de Mashiach sigue el 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento entonces le está diciendo dejen su gnosticismo guarden la Torah crean en Yashua él es el Mashiach y entonces lo demás es basura sigue y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas esto es muy importante porque es lo que está sucediendo actualmente la gente se mete a las congregaciones tratando de dividir las congregaciones con la doctrina etcétera etcétera mucho cuidado con eso amado Sahin entonces y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas a ver todos el 4 amén sigue el 5 porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en ruach estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Yashua Hamashiach amén por tanto de la manera que habéis recibido al Adón Yashua Hamashiach andad en él aleluya tenemos que andar como él anduvo eso dice 1 Juan si amén y luego 7 arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias aleluya entonces no tenemos por qué hacerle caso a las tradiciones de los hombres y entonces por eso era la era judía el 8 sigue mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach aquí está por así decirlo pegándole a todos en pocas palabras agnósticos etc la filosofía barata etc y los mandamientos que son de hombres mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones también de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Shejina para que se entienda mejor o deidad a ver el 9 todos amen entonces no tenía por qué seguir tradiciones de hombres cosas gnósticas mandamientos rabínicos etc sino la Torah la Torah la Torah y Shaul da a entender claramente que Yahshua es el Mashiach sí pero que es Elohim y no tenemos por qué buscar a nadie más 10 y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad entonces está completo no tenemos que por qué buscar cabala no tenemos que por qué buscar tradiciones de hombres mandamientos de hombres y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad a ver todos el 10 ahora he dicho que no somos los únicos ni los mejores pero hay muchos audios y muchos videos que son de Torah Brijadashah profetas explicación de salmos apocalipsis etc 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 los profetas ya los mencioné por qué buscar en otro lado por qué buscar cosas esotéricas ahora generalmente la persona que busca esto y el otro aquí y allá ni siquiera se sabe los temas básicos de la Torah eso ya lo hemos ministrado es que ahorita hay mucho ataque de esto amado Sajim tal vez tú digas pero no me doy cuenta no, no te das cuenta tú eres un aj y yo te bendigo eso me toca a mí o a los ancianos hay mucho ataque a nivel mundial con las congregaciones de gozo y paz entonces llega cualquiera y no pues les voy a dar un tema voy a hacer esto va a ser el otro etc etc y los empiezan a desviar amados y desgraciadamente muchos apostatan creyendo que Yahshua no es el Mashiach que no es el Ojim y después ya no se guarda Torah entonces vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad no necesitamos nada más estas fiestas que vienen son perfectas no necesitamos añadirle mandamientos de hombres aleluya amén esto es muy importante a ver todos fuerte el 10 allá y acá amén una persona andaba buscando por internet aquí internet allá esto y el otro y aquí y allá entonces un día lo llamé ya tiene tiempo esto a ver dime cuántos pactos hay no me lo supo decir dime las dos casas de Israel que eso es un tema básico para todo meshijí mesiánico no bueno háblame cuáles fueron las visiones de Ezequiel ya lo ministré no no sé ya está filmado ya está grabado ya está en vídeo todo dime háblame de Hizgalut háblame de la ramera política y de la ramera religiosa eso está grabado desde hace 5 años no lo sé entonces para qué andas buscando de aquí para allá no sabes te estás extraviando y si se extravió en él estamos completos de acuerdo ahora el 11 voy a ministrar sigue en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach ahora no está diciendo aquí Shaul y eso ya lo expliqué en el tema de Berimila que no se circuncide uno físicamente oh cansa de Israel basta ya de traer incircuncisos de corazón y de carne a mi santuario al Mishkan al Betamintash Ezequiel 44 verso 9 esas citas no se las sabía esta persona entonces de qué se trata buscar por otro lado ahora aquí no se está refiriendo eso que no se circuncidaran recuerdan lo que es la circuncisión del corazón el velo que se rasgó sí de acuerdo o sea el velo entonces llegar al lugar Kadosh Kadoshim tener la Torah en la mente y en el corazón aleluya a eso se está refiriendo 12 sepultados en él en el Tevilá en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder del Ojim que le levantó de los muertos entonces cuando hace uno Tevilá la inmersión en agua era el nombre bendito de Yahshua Mashiach porque para los nuevecitos no es en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo eso está mal no es en el nombre de Yahshua Mashiach eso ya lo hemos ministrado entonces en ese momento si la persona hizo un auténtico Teshuvá es un ejemplo es como si los pecados se los llevara el agua y se acabó y es una nueva criatura 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados claro los pecados son perdonados desde la que la persona se Teshuvá aunque no esté circuncidada físicamente pero eso no dice o no lleva conlleva que no se circuncide en Hechos 15 eso ya lo hemos ministrado bastante por eso pueden oír el tema también está en video en el canal de YouTube Shalom 132 les pusieron cuatro requisitos ahí están pero lógico dicen bueno reúnanse cada Shabbat porque Moshe tiene quien le predique entonces cada Shabbat se reunirían se irían enamorando de todos los pactos entre ellos y entrarían al pacto de la Milá o sea que no es por la circuncisión que el Eterno nos perdona los pecados pero es que es una mitzvah hay que cumplirla para ser parte del pueblo de Israel sigue anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en el madero no clavó la Torah lo hemos ministrado anuló lo que nosotros debíamos los decretos el juez había dicho él debe tanto ella debe tanto ella debe tanto entonces él es el sumo juez él anuló eso no la Torah y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el madero bendito es Yeshua Mashiach 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta ros jodesh o días de Shabbat y entonces en el 17 también hay otro error de traducción léelo tal cual para que veamos cuál es lo correcto todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Mashiach y entonces eso como que no dice nada todo lo cual es sombra de lo que ha de venir es decir que los cristianos piensan ya ven es una sombra ni sirve eso etcétera de guardar las fiestas guardar el Shabbat circunciliarse no si es una sombra es porque viene más luz no es ni la sombra entonces dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir las fiestas van a ser preciosísimas en el milenio aleluya todo lo cual es sombra de lo que ha de venir y solamente el cuerpo de Mashiach te puede juzgar eso es lo que dice solamente el cuerpo de Mashiach te puede juzgar porque en la traducción dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Mashiach pero ahí no dice nada todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo de Mashiach si te puede juzgar ¿cómo es esto? si te encuentra un axi investimenta si te puede juzgar y puedes decir ¿por qué no traes los ipziot? ¿de qué se trata? allá eres mesiánico en la Kejila y aquí en la calle no entonces el cuerpo de Mashiach si puede juzgar a eso se refiere sigue el 18 nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los malajín entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal mira, aquí está tal cual para los que andan fisgoneando por acá y fisgoneando por allá nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los malajín o sea está un poco mala traducción o bastante mal que no se rinda culto a los malajín entrometiéndose en lo que no le importa para que se entienda sí sí en lo que no ha visto o sea vanamente hinchados por su propia mente carnal ah no, no, no el rué no nos ha enseñado nada y los mil audios yo no pues pero el eterno te ha enseñado quién te enseñó a vestirte los audios etcétera no, hay que buscar más pero si lo que tenemos no se lo saben no digo a ustedes ustedes sí estudian y allá también pero hay uno que otro que es su mente carnal y quiere presumir que es muy judío nosotros no tenemos la nacionalidad judía por un acta de nacimiento sino por Yahshua HaMashiach eso 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 grábatelo muy bien aleluya amén siga y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da el Ojin entonces se agarran de otras cosas pero no del principal quien es Yahshua HaMashiach él es la cabeza sigue pues si habéis muerto con HaMashiach en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué? como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos aquí están los mandamientos rabínicos ¿eh? homen sigue tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los zapatitos de la carne tremendo eso es decir lo poco lo que está lo voy a parafrasear para que se entienda a ver cuando te levantes tienes que abrocharte el zapato derecho y después el izquierdo etcétera etcétera todos esos mandamientos saltan a la gente a una religión eso no es Torah eso no es Torah pero no tienen nada no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne sin embargo si se les ministra ten cuidado no peques hazte chubá si no lo has hecho arrepiéntete o si ya te arrepentiste crece más en santidad y entonces cuando venga una tentación un apetito carnal se dirá no yo amo a Yahweh sobre todas las cosas no tanto por abrocharse primero un zapato y después el otro ¿de acuerdo? si capítulo 3 si pues habéis resucitado con Mashiach buscad las cosas de arriba donde está Mashiach sentado a la diestra de los jim entonces busquemos busquemos al todopoderoso busquemos a los shamaín ahora el salmo 110 verso 1 lo voy a administrar con mucha calma porque hay cosas bien profundas ahí Adonai Adoní Adonai Adoní eso lo vamos a dejar un poquitito pero va a ser en esta administración primeramente el Etero si no ahora en ocho días vamos a ver sigue poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra todos el dos o main poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra nadie nos prohíbe el Etero nos prohíbe tener comodidades y buscar esto y buscar el otro pero no idolatrar las cosas amados Sahín 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim cuando Mashiach vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en esplendor Aleluya haced morir haced morir pues lo eternal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría ahora la fornicación hace ratito le explico hay unos amados aquí en en hebreo como tal o sea en la Torah tiene un contexto mucho mayor incluyendo la masturbación es decir y eso llegaremos a su tiempo a ministrar eso sobre esto Siyaj cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia entonces son hijos pero se vuelven desobedientes haced morir pues lo eternal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Elohim su raya viene sobre los hijos de desobediencia no busquemos eso busquemos las caricias del abacado su protección para la gran tribulación y que nos libre de la ira Aleluya siete en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas y si todos anduvimos bien perdidos empezando por mi pero ahora eso se acabó a cumplir Torah y bien sigue pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca todo eso se debe de ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca cuando una familia está mal se refleja y es que si se va a Shabbat a la Kejila allá o acá se viene y la familia se viene peleando etcétera ya cuando entran todos son muy cadoshim no eso debemos de ser auténticos es muy importante dentro de poco un anciano de esta Kejila les va a dar un tema sobre eso van a ver que bonito entonces dejemos todo eso ira enojo malicia blasfemias blasfemia hablar algo que no es eso es muy común y nosotros no debemos de hacerlo nosotros no lo hacemos no debemos de hacerlo aleluya palabras deshonestas etcétera nueve no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos aleluya entonces no debemos de mentirnos unos a otros no debemos de de estafarnos de fraudes eso que horrible es eso no debe de ser diez y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno y eso ya lo ministré en otros temas entonces nos vamos nosotros nos debemos de parecer a nuestro elohim bendito es el abacados 11 donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbara ni esita siervo ni libre sino que machia es el todo y en todos y entonces todos bueno los cristianos traducen mal esto no lo dan a entender bueno todos somos iguales y vámonos todos católicos romanos testigos de jehová etcétera no es así aquí el eterno dio la palabra para todos pero una vez que se recibe la bendita Torah a obedecerla y entonces somos ejaz no podemos ser ejaz si cada quien hace lo que se le antoja 12 vestidos pues como escogidos de lohim kadoshim y amados de entrañable compasión de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia aleluya entonces tengamos paciencia y el 13 es muy importante porque no todos aprenden al mismo al mismo a la misma rapidez etcétera unos más rápidos otros más lentos entonces o inclusive unos tienen ciertas deficiencias en su carácter y demás entonces el 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que machia os perdonó así también hacedlo vosotros todos con alegría el 13 pero a veces se es tan infantil roe me hicieron esto y etcétera y ya ya te pidió perdón el ajo la jota ya te pidió perdón eso ya pero sigue la amargura el resentimiento y entonces eso es lo que hace que la gente se desvíe totalmente no se entiende la Torah todavía sigue y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto eso es todo amor y el amor es perdón amén sigue y la shalom de lojín gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos aleluya siempre agradecidos con el abacados 16 la palabra de masía mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al adón con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de la don yashua jamashía dando gracias a el ojín abba por medio de él 18 casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el adón maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas aleluya eso es muy importante a ver los varones el 19 amén 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 vuelve a enamorar a tu esposa aleluya aleluya amén 20 hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada aladón a ver todos a ver todos los que son hijos los jovencitos las jovencitas amén ahora para los papás no hagas enojar a tus hijos 21 padres no desasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten a ver todos los papás amén aleluya hasta para hacer cosquillas hay que tener gracia sí porque si se hacen cosquillas ya elijo ya papá y ya lo estás desasperando y estás pecando ¿sí? ¿saben lo que es cosquillas? a lo mejor cosquillas ¿cómo podríamos definir eso cómo podríamos definir eso de cosquillas hacer reír haciendo jajajaja bueno después lo veremos cómo se podría decir a ver ahora el 22 siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Elohim entonces todos los que tienen patrón sirvan bien no porque los vean sino porque está viendo el eterno 23 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el adón y no para los hombres todos el 23 amén y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el adón y no para los hombres aleluya así es así es todos nuestros ministerios etcétera etcétera sabiendo que del adón recibiréis la recompensa de la herencia porque a Mashiach al adón servís aleluya tú no me sirves a mí tú no sirves no servimos a los ajim ciertamente pero vamos servimos al eterno a través de los ajim es así sí y el que sigue más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera porque no hay excepción de personas aleluya así como no hay excepción de personas para el eterno para perdonar aquel que haga injusticia recibirá la injusticia que hiciere a ver todos el 25 o me vamos con el capítulo 4 amos haced lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los shamaín aleluya entonces todos los que son patrones amados ajim traten bien a sus trabajadores porque vas a presentar cuentas ante el eterno el 2 perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias y entonces ya había yo dicho en el prefacio por así decirlo va a pedir oración oración por esto y por el otro orando también al mismo tiempo por nosotros para que el adón nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Mashiach por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo aleluya entonces andad sabiamente con los de afuera con los goyim con los que no conocen al eterno no sea que el nombre del eterno sea vituperado por nuestra culpa 6 sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis como debes responder a cada uno aleluya y que el eterno nos dé jojma a cada uno de nosotros todos allá y acá y paciencia que nos dé mucha sabiduría para saber qué responder a cada uno 7 todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico amado aj y fiel ministro y consiervo en el adón el cual he enviado a vosotros para esto mismo para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con onésimo amado y fiel aj que es uno de vosotros todo lo que acá pasa os lo harán saber Aristarco mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros recibidle y Osho ha llamado justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de lo jim y han sido para mí un consuelo os saluda Epafras el cual es uno de vosotros siervo de Mashiach siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que lo jim quiere porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Iriápolis os saluda Lucas el médico amado y demás saludad a los ajín que están en la odisea y a Ninfas y a la quejilá que está en su casa cuando esta carta haya sido leída entre vosotros hace que también se lea en la quejilá de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros decida Arquipo mira que cumples el ministerio que recibiste en el Adón la salutación de mi propia mano de Shaul acordaos de mis prisiones la gracia sea con vosotros Amen tremendo verdad ahora ahí está resumido todo lo que lo que yo les comenté en un inicio ahora no nos va a dar tiempo de ver todo 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 lo que lo que lo que les quiero compartir si el Eterno lo permite lo veremos en ocho días pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para que anoten esto Midrash no estoy enseñando Midrash simplemente es es que como vamos a hablarle a un Casa de Judá si no conocemos lo que ellos leen lo que ellos saben conste conste si aquí en México decimos si te lo advierto no estoy enseñando Midrash de acuerdo te voy a enseñar no el rey palacio empezó a enseñar no calmados Midrash Eijá Eijá 1 51 anótenlo Midrash Eijá 1 51 ahí dice cuál es el nombre del Mashiach anótenlo tal cual tal cual cuál es el nombre del Mashiach si la respuesta anótenlo la respuesta de Raví anótelo así tal cual o del Moré Ava Bar es primero A B B A después B pero eso es aparte B A A A R B A R Bar K K A H A N A Cana pero no Cana de Cana o sea la tierra de Cana de acuerdo y ahí vas a encontrar y dice su nombre es Yahweh te das cuenta ahora vamos a ir algo más esto es profundo no dice su nombre es Hashem no no dice eso de acuerdo ahora otro Midrash Midrash Tehilim 21 verso 2 Midrash Tehilim 21 verso 2 puedo continuar anoten Elohim llamó al rey Mesías con su propio nombre Yahweh como ves y vamos a dar muchas otras citas Elohim llamó al rey Mesías con su propio nombre porque él es Yahweh ahora esto lógico que la amada casa de Judá cual nosotros bendecimos no te lo van a decir no te lo van a decir no van a decir no mira busca el Midrash e hija y ahí vas no no te lo van a decir porque si me doy a entender entonces pero nosotros bendito es el tot acaba pero quiero darles otras citas ya no da tiempo pero hay unas citas tremendísimas tremendísimas ahora cierren su Tanaj cierren su Tanaj cierren sus apuntes y porque su nombre bendito es su nombre porque su nombre es Yahweh porque su nombre es Yahweh Yahshua Yahweh es Mishua no hay otro nombre o sea no hay otro nombre no son dos dioses ni tres vamos a ponernos de pie y en ocho días continuamos la carta a los colosenses para que quede más clara o bien si el eterno me dice no da esos temas después etcétera pero lo vamos a ver lo vamos a ver y van a ver que interesante de acuerdo ahora yo les pido por favor como como Suaj como Roy con mucho amor con mucho respeto pero también con mucha exigencia no se pongan a buscar así nada más porque si si empiezas a leer otra cosa entonces te puedes desviar cuidado entonces y mucho cuidado en eso de acuerdo tú podrás decir y usted ¿por qué lee eso? porque el eterno me puso para enseñar aleluya entonces yo tengo que estar bien preparado o lo mejor preparado no soy el único ni el mejor y además tengo mi fe bien cimentada no estoy criticando a nadie que no tengan su fe cimentada a lo mejor la gran mayoría si tiene su fe cimentada pero algunos a lo mejor no y entonces no queremos confundirlos abacadosh te damos toda gavá por esta enseñanza de la carta a los colosenses abacadosh nosotros no nos guiaremos por mandamientos de hombres ni por la ciencia como tal en filosofías vanas huecas sutilezas tradiciones de los hombres sino nos guiaremos en tu bendita Torah porque lámpara es para nuestros pies bendito Elegiash Hamashiah Omen Beumén Aplausos Aplausos